Relámpago Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Dime si ya no me quieres o me vas a abandonar Dime si ya no me quieres o me vas a abandonar Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear Acaríciame tirana si me tienes voluntad Acaríciame tirana si me tienes voluntad Un relámpago en las nubes, se mira a relampaguear El gallito ya cantó, ya terminó la pelea El gallito ya cantó, ya terminó la pelea Cuanta muchacha bonita y ninguna escarafea Cuanta muchacha bonita y ninguna escarafea El gallito ya cantó, ya terminó la pelea El gallito ya cantó, ya terminó la pelea El gallito ya cantó, ya terminó la pelea